Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Tali Flores y bienvenidos a un video más. Oigan, el día de hoy me salí con los niños a caminar porque no hay casi gente en las calles, aquí no hay gente en las calles. No crean que soy responsable, que estoy saliendo con los bebés. Se me hace bien chistoso que yo les había dicho que yo no estaba acostumbrada a caminar, a salir a caminar solo por caminar. Entonces, ahorita hemos estado dando tiempo en la casa que les dije, vamos a caminar. Y ellos, ¡sé! Los dos son mis sobrinitos y el parque está aquí, eso fue súper rápido. Déjenles enseño. Vean estos preciosos bebés, son divinos los dos, se los juro. Pero, este, ya nos levantamos y tendimos la cama, nos lavamos los dientes, hicimos el desayunar, limpiamos. Y ahorita me está enseñando Andre en dónde es su parada de autobús. Ay, hay un perrillo. Pero vean, o sea, ya no hay, ya no está nevando, pero nada más queda el hielito en las calles. Y así, vean, en todas las banquetas hay hielito. Este, yo ahorita les enseño. De aquí ya nada más vamos a estar jugando un ratito y ya después nos regresamos a la casa. Pero al menos ya nos dio el aire, algo, el sol. Ay, salimos porque hay sol. No había habido sol, pero ya ahorita que salió sol les dije que saliéramos. Entonces, ¿esto es tu bus stop? Sí, justo aquí. Entonces, tienes que esperar justo aquí. Sí. Eso es genial. Hay gente, 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 hay gente. Hay gente, hay gente. Oh, wow. ¿Y hay gente esperando o no es demasiado? No es demasiado, como cuatro o cinco. Oh, ok, eso no es malo. Como seis. ¿Puedes prestar los botones, por favor? No es demasiado. Oigan, me acuerdo mucho que cuando estaba haciendo el entrenamiento para hacer au pair, a mí en vez de mandarme a Nueva York me mandaron un entrenamiento en línea. Pero bueno, el chiste fue de que decía que en los playgrounds, en los parques de juego para los niños siempre iba a haber diferentes texturas en el suelo que nunca va a ser. Creo que nunca podía ser pasto real porque era peligroso y nunca podía ser pues suelo normal. Entonces, en Arizona me acuerdo que había pedacitos de madera, lo cual se me hacía súper raro porque yo decía, se me va a astillar la bebé porque eran pedacitos de madera. No era serrín, eran pedacitos de madera y aquí es arena. Y no sé qué tan cool, siento que sea arena porque pues se te mete a los zapatos. Ah, ya traigo piedras en los zapatos. Déjenles enseñar a mis bebés. ¡Ay, mis niños! Son súper lindos. Ellos dos son hermanitos, son súper lindos. André es súper buena hermana. Y Alia es la niña consentida, obvio. Oigan, me han preguntado mucho que cómo me siento. O sea, me ha preguntado Marta y me ha preguntado Michelle y así. Y sinceramente creo que por seguir aquí en Estados Unidos, no he sentido como que el cambio. Sí estaba muy triste en el aeropuerto, pero como tengo mis bebés aquí también. Bueno, mis sobrinos, pero yo les digo bebés a todos. Pues siento que también eso como que me ayuda porque no siento como que estoy en México sin niños. O sea, y en otro país, ¿saben? O sea, sigo aquí y las cosas son súper similares. O sea, las casas, los lugares, los parques. Entonces no es como que sentí... ¡Guau, Alia! Yo soy la tía gritona que echa porras. ¡Careful, André! No, fue un golpe. O sea, más bien fue que vine. Vine a ver a mi familia. Estaba muy feliz cuando los vi. Me estoy quedando con ellos. Ellos son súper lindos. André me está enseñando. Me está perfeccionando el inglés. Entonces, Alia, Alia nada más está... ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Alia, te vi eso! ¡Eso es increíble! Ya no se puede bajar, miren. Y André está ahí. ¡Tírate, André! Te estoy grabando. ¡Cuándo mi mamá tiene mi glove! ¡Eso es muy lindo! ¡Cuándo a tu hermano! ¡Cuándo a tu hermano! ¡Guau! ¡Guau! Entonces, veamos a ver cómo me siento en México. Porque ahí sí va a cambiar las casas, las calles. No voy a tener niños cerca. Va a ser diferente. Entonces, pues sí. Hasta ahora me he sentido como que... No me siento que haya terminado. Siento que voy a... ¡Meh! Siento que voy a regresar en un punto. O sea, como que siento que estoy aquí de vacaciones y luego voy a regresar a trabajar. Así lo siento hasta ahora. Pero bueno, veamos qué pasa en México. Cómo me siento. Siento que voy a estar feliz también porque voy a ver a mi familia y a Brice y todos. ¡Ay! Se me está congelando la mano de estarles hablando. Miren. Se me quedó el dedo tieso. Ya vi. ¡Ay! Duele cerrarlos. Pero bueno... ¡Ah! ¡Ah! Duele doblarlos. ¡Ah! ¡Ay! Miren lo que hago por amor a ustedes y grabarles. Pero bueno, este... Dejen sigo con mis bebés. A ver si hacemos algo más interesante. Pero les quiero decir cómo me sentía. Porque sí me habían preguntado... Pues al menos con los que vivía y con los que frecuentaba. Están como... ¿Cómo estabas? Y yo... Ah... Aún no... Aún... O sea... No sé. Estoy como en shock. O sea, como... No, no. Aún no estoy en shock. Este... Ya. Les quería decir a ustedes también. Por si se lo preguntaban, ¿verdad? Por si decían cómo estará la tía Fanny. Pues así estoy. Cuidando chiquillos otra vez. Ay no. Los adoro un montón. De verdad es que los quiero mucho. Pero bueno, dejen seguir cuidándolos y jugando con ellos. Hey Andre. Yeah. Hey. What's up? Can you tell me what are you... ¿Qué piensas de que estoy aquí? I don't know. Cool. It's cool. Did you remember me? Yeah. Yeah. How do you remember me? Um, because I don't even know what I was for. And I went to Mexico. Um, that you would always, like, be by me. Hey. Hey. In front of me. Hey. I'm going to be myself. ¿Y qué piensas de que seamos roomies en tu cuarto? I don't know. Alia, come on. Hi Alia. Hey. Uh, what do you think that I am here right now? Because we're playing at the park. ¿Y qué piensas de que estoy aquí en tu casa y de vacaciones? What do you think of her being, like, in a house on vacations? ¿Qué piensas, Alia? What do you think? Um, I don't know. Oigan, definitivamente, o sea, cuando tenga hijos, unos 20 años, quiero tenerlos así, o sea, de esas edades. Digo, pobre Andre. A veces sí lo desesperaría. Pero, o sea, tienen con quién jugar. Cuando yo estaba chiquita no tenía con quién jugar. Y después nació mi hermano, pero ya tenía yo 8 años. Y luego mi hermano no tenía con quién jugar. Y hasta después de 8 años nací mi otro hermano, 7 u 8. Pero vean, sí se acompañan. Son súper lindos. Ayer en la noche Alia lloró, así que la pasamos para el cuarto de Andre. Para nuestro cuarto. Y este, y amanecieron abrazaditos. Y luego, sin querer, Andre le quitó la cobija a Alia. Y se la puso otra vez en la mañana. Súper cute. ¿Estás teniendo divertido? Sí. ¿Estás listo para volver a la casa? No. ¡Buen trabajo! ¡Vá con Andre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súper cute, baby! Oigan, ni me acordaba que les dije, vamos a caminar. Y estaban, sí, y Alia dice, tengo que traer mi estroler. ¡No! ¡Chiquitita, a caminar! ¿Querías traer otro estroler? ¡No! Y dice, voy a ir en mi estroler. Dice, no, hombre, yo la voy a andar puchando. Aparte ya está, Ivanecita, ya puede caminar. Aparte el parque está súper cerquita. Yo pensé que iba a estar más lejos. Y, ay, ¿no saben qué rico se siente estar afuera con el sol, con los pajaritos, con el aire? Sí, es súper rápido. Él está súper rápido. Se me hace súper raro porque se los juro que cuando llegué me decían, voy a caminar. Yo decía, ¿caminar cómo, para qué o qué? ¿A dónde voy a caminar? Pero ahorita es muy rico salir a caminar. Este, y ya. Les quería decir lo del estroler de la lía que me quería ahí, traer en el estroler. Bueno, ella quería estar ahí en su carriola. No, muy chiquitita, caminar. Mi bebé ya le trae la chamarra. Es que estaba corriendo y... Ya están acostumbrados a este frío, obviamente. Leave it there. Ya están acostumbrados. Yo me estoy muriendo del frío. Traigo doble pantalón. Traigo una chamarra felpadita y esta, un gorro, unos guantes, una bufanda. Y él ya se... Y él ya le dio calor. Pero Lía sí, también está como yo. Bueno, Lía, trae nada, son unos malloncitos. ¡Guau, Lía! ¿Ya te dio calor? ¿Qué? Estás enferma. Estoy fría. No. Vamos a ir fría. Y está tan frío. Y tú necesitas... Que ni siquiera está tan frío, dice. Porque cuando es 30, está bien. Nosotros ponemos suéteres en el exterior. Cuando es 40, todavía ponemos suéteres. Cuando es 50 o 60, ponemos t-shirts. Sí, eso es locura. Oigan, estamos caminando en la nieve y se siente... Es como ya hielito. Se siente padre. Porque es como... ¿Saben como cuando apachurran muchas hojas secas? Se escucha como... Así... Ya, se me metió el zapato. Les iba a decir que se siente padre, nada más que se te suma la pata. Duera, show me, Andre. I have snow in my shoe, inside of my shoe. Damn it. I don't need to. Olvídenlo, Control Z no se siente padre. Sí se siente padre, pero se te mete... ¡No! Se te mete la nieve. Mmm. Oigan, ya regresamos del parque. Ya nada más fuimos allá, donde había más nieve. Les dije que me tomaran una foto. We're back to my house. Ajá, regresamos a la casa, ¿cierto? ¿Les gustó ir a caminar? ¿Les gustó ir a caminar? ¡Sí! Ok, ¿les gustó el desayuno que les hice? No. Ah, ¿eso fue un perro? Pensé que fue alguien que gritó. Bueno, está bien. Muchas gracias por ver ese precioso, cortito y emotivo video. Los quiero muchísimo. Te veo en el próximo video. Tienen que mandar besos. Manden besos. Alia, send kisses. Oye, oye, espera. No te veas todavía. Acuérdate que tienes que suscribir a mi canal. Puedes ver este otro video también aquí. O este otro video acá. Y me tienes que ya seguir en Instagram. Te dejo el link en la descripción. Listo, ya te puedes ir. Bye. Gracias por ver el video